Sí, eso ya lo hemos hecho en el clásico que se realizó entre Oriente y Blumi, en el clásico pasado en Santa Cruz y creo que ha dado buen resultado. Entonces es la idea, nosotros como comisión hemos decidido tratar de aumentar al equipo arbitral un miembro más, porque así vamos a respaldar el trabajo. Entonces son partidos donde realmente puede haber muchas polémicas, situaciones inesperadas. Entonces el equipo arbitral se va a reforzar también con una bar dos. Sí, es un partido muy lindo, creo que se va a disputar, como ha sido el clásico anterior también en Santa Cruz. Los clásicos son bellos y entonces yo creo que lo más importante es que la hinchada, que vaya, que apoya a su equipo de la mejor manera. Y bueno, pues nosotros como árbitros siempre tratar y recomendamos que el trabajo lo hagan lo mejor, que dejen todo en la cancha, en el terreno de juego.